Música 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 Voy a hacer que te dirá, convive tú y te venda, tú eres demasiado feo, malvado, coco y almendra, que es lo que haces. Por eso mismo siempre yo te causo infarto, tú me entiendes, tú me improvisando, eres justo hoy, este es la copia humanizada de Mobicoid. Te lamento muy lento, yo siempre te presento mis elementos, te voy a matar en el preciso momento y te voy a meter en una orquesta para que aprendas a caer en el tiempo. Te lamento, pues lo lamento, tú caes que cuento, lo miro es verdad, lo tuyo es un intento, tú me entendiste que se te fue la luz, malvado, feo, aborto, es el ya cruz. Te lamento muy lento, me trae que siempre es un novato, además que compa yo le meto, me defoque, loco, así que no más huevo, paga protección.